de la mañana con treinta y cinco minutos. Seguimos haciendo más positivo por las pantallas del treinta. Tenemos eh una entrevista muy muy relevante en el contexto del permiso de circulación. Lo mencionábamos al comienzo del programa, ya quedan muy pocos días, vamos a ver si hay una extensión o no, no sabemos nada. Así es que vamos con eh Katy que estás con la entrevistada ya lista y dispuesta a esta hora de la mañana. Voy contigo, Katy. Ya estamos conectadas un una de un lugar y otra de otro lugar claramente por esta pandemia y también por esta fase uno que estamos viviendo. Le damos la bienvenida a nuestra amiga y panelista porque así se le tenemos que decir, ella siempre está con nosotros entregando una importante información a Ana Luisa Echeverría que es la coordinadora de Cuaniquen Región del Mable. ¿Cómo estás? ¿Cómo cómo te has sentido? Hola Katy, muy buenos días. Bien aquí en cerrados también, eh, trabajando desde la casa, todo lo posible para seguir adelante con la labor de Cuaniquen, que no para, la rehabilitación, tú sabes que es algo que no se detiene, cuando se detiene, más bien empieza a retroceder, así que es algo que siempre tenemos que seguir adelante, buscando los recursos, poniendo todo nuestro esfuerzo para que todos nuestros pacientes sigan con su con su atención al día. Exactamente. Pero Ana Luisa, ahora vamos a hablar también un tema, no deja de ser importante, lo decía nuestro compañero Walter, eh, permiso de circulación, cuando sacamos el permiso de circulación en un municipio, necesitamos también el, eh, lo que es el seguro. Cuaniquen también tiene el seguro, el seguro, el SWAP, que que muchos conocen, y que es muy importante esta campaña a que puedan colaborar y que puedan preferir Cuaniquen. Cuéntanos un poco lo que ha sido esta campaña. Bueno, lo que yo te mencionaba, Cati, nosotros tenemos que estar permanentemente generando recursos porque la atención que entrega Cuaniquen es totalmente gratuita para los pacientes, y eso eh, significa que tenemos que unir eh, gestiones y esfuerzos de muchos lados para poder tener siempre esa esos recursos. Una de las campañas que tenemos y la que está actualmente es eh, como tú lo mencionabas, el tema del seguro obligatorio, ¿cierto? El SWAP, que es este este seguro que tenemos que sacar, que tienen que sacar todos los vehículos, autos, jeeps, camionetas, camiones, eh, carros de rastre, etcétera, minibuses, todos tienen que tener su seguro obligatorio, que es una forma de protegerse también, y como es una obligación, qué mejor que hacerla de una manera solidaria, ¿ya? Si de todas maneras tenemos que desembolsar esas luquitas para poder eh, sacar el permiso de circulación luego, qué mejor manera de hacerlo solidariamente y apoyar a Coaniquem. Entonces, lo que lo que hacen las personas es que compran su seguro con nosotros, ¿cierto? Eh, nosotros estamos asociados con una empresa de seguros, obviamente, nosotros no somos aseguradores, ¿no? Trabajamos con consorcio, que también es una gran alianza que que nos permite hacer este trabajo. Consorcio es el es la empresa que asegura el vehículo y lo que nosotros hacemos es que de de esa venta nos quedamos con una comisión, con un porcentaje que va directo, digamos, a la rehabilitación de de nuestros pacientes. Exactamente. Bueno, la gente que nos está viendo hasta un momento de distintas comunas de nuestra región del Maule, eh, sería importante que tú nos explicaras de qué forma pueden adquirir el este seguro, que es necesario, que es obligatorio, como dices tú, y que mejor, quizá lo mejor te lo ofrecen los bancos, un montón de de empresas te lo ofrecen, pero también podemos darle la posibilidad, eh, a empresas, y más bien, eh, a agrupaciones que realmente lo necesitan. En este caso estamos hablando de Coaniquem, que es una, eh, una gran, eh, ayuda que puede hacer la gente, así que yo te pediría que le comente a la gente de qué forma pueden adquirir este seguro obligatorio. Bueno, teníamos, eh, tres formas, una era que estábamos vendiendo en la oficina, ¿cierto? Eso ya no está sucediendo porque estamos con la oficina cerrada, Talca está en cuarentena, ¿cierto? Nuestra oficina está en Talca, y, eh, ahí no, ya no estamos vendiendo eso porque sabemos que hay gente que de repente le cuesta también la, la, la cosa por internet, ¿cierto? Y todo, entonces teníamos esa posibilidad. Eso mientras estemos en fase uno, no va, no va a suceder. Pero tenemos dos alternativas, una que es entrar directamente a la página web de Coaniquem, ¿ya? En triple W coaniquem.cl, eh, las personas entran a través de internet y les va a aparecer inmediatamente un, un banner especial, digamos, del SOAP y, eh, ahí entran y pueden comprar su SOAP y ahí incluso pueden elegir con cuánto aportar, ¿ya? Eh, por ejemplo, tú ves el valor de un auto, está, eh, si tú quieres aportar dos mil pesos con la compra, te sale el valor. Si quieres aportar cinco mil pesos, si quieres apostar diez mil pesos, tú puedes ir eligiendo cuánto va a ser tu aporte, ¿ya? Y, y ahí también puedes ver en la página web, eh, hay algunas equivalencias, por ejemplo, de qué significan esos dos mil pesos, que la gente realmente dice, pero ¿cómo voy a aportar con dos mil pesos? Y resulta que no va a alcanzar para nada. Para nosotros dos mil pesos, por ejemplo, es una venda, una venda elástica que se pone sobre la cicatriz de, de un niño que está en rehabilitación y que permite que esa cicatriz no se engrose, no siga creciendo, no haga queloides, etcétera. Cinco mil pesos, cinco mil pesos pueden ser una crema que le va ayudando en su en su proceso de cicatrización, etcétera. Ahí tenemos algunas equivalencias para que la gente se dé cuenta cómo es el el tema de la donación. Pero bueno, entran, eligen, por ejemplo, ya yo tengo un auto, marco en el, están, hay un cuadro ahí con los con los distintos valores, marco en el valor que quiero, ingreso, y ahí tengo que ingresar el número de la patente, me va a dar el valor definitivo, y puedo pagar online con los distintos medios de pago que son los mismos que están en todas partes, ¿cierto? Tarjetas de crédito, tarjetas de débito, y así ingreso un correo electrónico y la póliza del swap me llega a mi correo electrónico. Es así de fácil. Entonces entrar, www.aniken.cl, vas siguiendo los pasos que son súper sencillos, y te llega la póliza del correo electrónico, o la puedes imprimir y descargar e imprimir al mismo, en el mismo momento en que la estás comprando. Mira qué importante lo que tú estás diciendo, tan solo poder ingresar a una página web, vas a ver los valores. Ojo que también es sumamente importante que aquí va la colaboración, algo muy importante que dijiste tú Ana Luisa, en el sentido de que, por ejemplo, yo ingreso a la página de ustedes de Coaniken, y busco mi auto que le corresponde el seguro obligatorio, y tiene un valor, pero aparte de ese valor, yo agrego lo que quiero colaborar a Coaniken, eso es importantísimo también, porque si tú te das cuenta, cuando compramos los seguros obligatorios por internet, tienen un valor fijo, ¿ya? Entonces, esto no va a ser un valor fijo, sino que hay un valor claramente de lo que es un seguro obligatorio, y adicional lo que yo quiero colaborar, ¿verdad? Claro, esa es una de las cosas que es como llamativa en este caso, ¿cierto? Que te permite, en el fondo, tú definir cuánto es lo que quieres que vaya efectivamente a Coaniken, porque siempre nos queda la duda cuando nos piden el vueltro del supermercado, ¿cierto? O la farmacia, ¿cuánto de esto irá realmente? Bueno, en este caso tenemos la certeza de que podemos decir yo quiero aportar dos mil pesos, y esos dos mil pesos van a ir íntegramente a Coaniken, al proceso de rehabilitación, es el equivalente a una venda, como te decía, o a una crema, no se va a gastar, quizás precisamente en eso, digamos, porque va todo, ¿cierto? Al fondo común, que tiene que ver con pagarles a nuestros profesionales, que se han sacado la mugre, además, en este año de pandemia, sobre todo, con los insumos médicos, muchas veces con los traslados, tú sabes que los pacientes de nosotros de acá, de la región del Maule, van a tratarse al centro de rehabilitación de Santiago. Nosotros tenemos solo tres centros a nivel nacional, van a Santiago, y eso significa traslado, significa alojamiento, hay familias que no pueden pagar eso, y nosotros entonces apoyamos con el traslado, ¿cierto? Tenemos una casa de huéspedes en Santiago, en el mismo centro de rehabilitación, donde la familia puede quedarse por todo el tiempo que necesite, mientras su hijo esté, o su hija esté en tratamiento, entonces, todas esas cosas son parte de los beneficios que se van construyendo con este aporte que las personas nos dan hoy día en el SOAP, otro día es en la colecta, ¿cierto? Las personas que se hacen socios, los infinitos canales que tenemos donde nosotros vamos moviéndonos y buscando siempre estos recursos para poder seguir entregando esa atención, esa atención gratuita. Así es. Bueno, esperar que vaya muy bien en esta campaña, todavía hay tiempo, lo más probable es que exista una prórroga donde se extienda el pago del permiso de circulación, donde está inserto lo que es de seguro obligatorio, y que la gente también hacer un llamado a que colabore, así como colabore algunas colectas que veíamos siempre afuera de los bancos o en la calle. Bueno, con esto de la pandemia, eso se deja ahí stand-by, como se dice, y ahora nos tenemos que enfocar a esta importante campaña que es la compra de los seguros obligatorios, y que es mejor hacerlo con Coaniken. Ana Luisa, nos vamos ahora a saber cómo están ustedes, ¿cómo está Coaniken? ¿Cómo se encuentra en estos momentos ya un año de pandemia? Mira, nos hemos ido acomodando, reinventando un poco en el camino, ¿no es cierto? Yo creo que como les ha pasado a todas las instituciones, tuvimos que aprender a funcionar bajo esta nueva forma de relacionarnos y de vincular, ¿no? Pensando que en los centros que tienen que ver con tratamientos médicos, hay que tomar aún más resguardos que los que uno toma en la casa, de repente, ¿cierto? El personal médico está muy expuesto, hay alta circulación de personas, entonces en primer lugar fue definir todos los protocolos de atención para que esa atención fuera segura tanto para los pacientes como para sus familias, como para las personas que trabajan con nosotros y que están en contacto directo con los pacientes. Entonces, cuánta gente podía entrar, ¿cierto? Los elementos de protección, los aforos de los espacios, todo eso se fue definiendo rápidamente y también se definió un plan de atención a distancia, ¿ya? Que implicara que solamente los niños y las niñas que tenían que ir de manera urgente o inevitablemente presencial fueran a los centros de rehabilitación y todas las otras atenciones se empezaron a realizar de forma remota. Lo que fue también al fin y al cabo un beneficio sobre todo para nuestros pacientes de regiones que no, que además de asistir a un centro de rehabilitación, como podía ir una persona que estaba en Santiago, ¿cierto? Tenían que viajar para poder asistir. Entonces, todas las atenciones, por ejemplo, de psicólogos, psicólogas que es parte de la rehabilitación, los tratamientos de quinesiología, etcétera, todo lo que se puede hacer a distancia, por videollamada, por llamada telefónica, con fotos de repente para ir haciendo el seguimiento de las evoluciones de las heridas y las cicatrices, etcétera. Todo eso se está haciendo de esa manera, ¿ya? Se desarrolló una plataforma, una ficha electrónica, entonces los tratantes pueden conectarse con los pacientes sin que ninguno de ellos tenga que realmente acudir al centro. A veces los profesionales también pueden hacerlo desde su domicilio en caso que estén en fases de cuarentena y con una con una buena comunicación y una buena conexión y entonces cuando el médico, la doctora cree que efectivamente el paciente tiene que ir al centro de rehabilitación, entonces sí, se genera la atención presencial, pero todo lo que se ha de forma remota se está haciendo de forma remota por por seguridad y por facilidad de todas las de todas las personas y creemos que es un sistema que a la larga va a continuar también de manera mixta, pero que ya no va a ser necesario que los pacientes viajen tanto como viajaban antes, porque antes, claro, no habíamos planteado esta posibilidad, pero hay que también sacar lo bueno que nos ha permitido conocer esta pandemia. Exactamente, nosotros siempre decimos que esta pandemia también tenemos que sacarle el lado positivo de algunas cosas, no todo tendría que ser negativo. Siento que la pandemia nos ha permitido aprender muchas cosas y bueno, generalmente el ser humano nunca termina de aprender, siempre van a haber cosas nuevas, enfrentar nuevos momentos y eso ustedes lo han sabido hacer, han podido salir adelante, pero siempre ayudando porque eso es lo más importante en esta causa que tienen ustedes. Ana Luisa, ¿existen cifras de niños afectados con quemadura a causa del confinamiento que hemos tenido? Mira, no tenemos cifras oficiales todavía porque las cifras estadísticamente se van, se toman de año por año calendario, digamos, y hay todo un proceso que a nosotros todavía no nos llega, porque son cifras que no nos generamos nosotros, sino que dependen de los servicios de salud, que como tú sabes, están más bien enfocados en el tema de la pandemia y hay cosas que han pasado a algún segundo lugar. Pero sí, efectivamente, por las atenciones que nos han llegado, por algunos reportes que nosotros pedimos, sobre todo en Navidad, Año Nuevo, en la época, por el tema de los fuegos artificiales, pudimos ver que sí, efectivamente, el confinamiento había generado un mayor riesgo y también una mayor cantidad de situaciones de quemaduras en el hogar. Piensa que el 90% de las quemaduras ocurren en el hogar, eso en tiempos normales. En tiempos normales es que los niños se van al colegio, los adultos van a trabajar, ¿cierto? Ahora, todo el día en la casa, cocinando más, con el tema de las estufas en invierno más encerrados, etcétera, era de esperar y efectivamente hubo un importante aumento ahí, como te digo, no tenemos cifras oficiales, pero por las cosas que hemos podido ver, efectivamente hubo más. Entonces, hubo que hacer estas campañas de prevención que tuvimos todo el año pasado y este año vamos a volver muy fuerte con eso, porque es la única manera. O sea, nosotros siempre vamos a estar disponibles para tratar a todos los niños que lo requieran, pero obviamente podemos, si podemos evitarlo, hay que evitarlo, evitar todo ese sufrimiento y el impacto que tiene en una familia una situación así. Exactamente, yo creo que es sumamente importante lo que tú estás resaltando, Ana Luisa, porque la gran mayoría de estos accidentes ocurren en el hogar, como se estuvo, ocurren con situaciones de casa que que pasan estas quemaduras y claramente ningún padre quiere que le pase eso a sus hijos. Entonces, yo creo que aquí va también un poco otra campaña de prevención, como dices tú, ahora ya empiezan, bajaron las temperaturas, comienzan a encender ya estamos. Sí, ya nos vemos. Más abrigaditos. Hoy día amaneció bastante nublado, con neblina, un poco de neblina. Entonces, la verdad, la cosa es que ya estamos en un tiempo donde comienza esta campaña de prevenir estos accidentes que ocurren en las casas, específicamente ahora que estamos todos en fase 1. Entonces, el llamado a con quien también, eso es muy importante. Sí, la prevención es fundamental. Yo creo que, como tú dices, bajaron las temperaturas, uno ya está un poquito más abrigado y uno empieza a pensar, hay que limpiar las canaletas, cómo estará funcionando la estufa. Entonces, cuando empezamos con ese, yo hablo en mi casa del plan invierno, ¿no? Sí. Atención del cálifón, de las estufas, ver cómo estamos desfrazadas, etcétera, prepararse para el invierno. Dentro de esa preparación también tenemos que mirar nuestra casa pensando en este tema de las quemaduras. Están funcionando bien los quemadores de gas, qué tipo de calefacción tenemos, cómo está, si está ubicada en un lugar peligroso, que puede ser muy a la pasada con los niños, la puedo cambiar, puedo poner una protección a las estufas de leña, a las que están fijas, que no las podemos mover, ¿cierto? ¿Qué tipo de protección voy a poder ponerle? Todas esas cosas que, claro, son temas súper domésticos los que provocan las quemaduras, entonces que hay que estar siempre replanteándose, repensando, remirando nuestra casa con todos estos artefactos que son los que nos pueden generar una quemadura particularmente en los niños y en las niñas. Es un tiempo en que empezamos a calentar más, comemos comida más caliente, más tecito, ¿cierto? Entonces el hervidor está en buen estado, será necesario cambiarlo, cómo están los enchufes, etcétera. Aprovechar este momento de preparación para el invierno, de planificación, y también hacer esa mirada sobre nuestro hogar. Y también hacer un llamado a los padres a que los niños más pequeños de la casa no manipulen este tipo de artefactos, como tú dices tú, el hervidor, la tetera que todavía se usa mucho, que no tengan el acceso a que ellos tengan que cocinar con el fuego, me refiero, ahí sabemos que hay situaciones distintas en el sentido de que muchos padres volvieron a sus labores, al trabajo, presencial, y no tienen la posibilidad de dejar a sus hijos con alguien que los pueda cuidar, y es ahí donde el hermano mayor tiene una manipulación, o sea, también es sumamente importante hacer ese llamado. Sí, hay que tener mucho cuidado, sabemos que, claro, los niños no están yendo a la escuela, y muchos de los adultos sí volvieron a sus labores, entonces hay, claro, de repente, hermanos que son un poquito más grandes, ¿no? Tampoco estamos hablando de adultos, o abuelos, abuelas, personas de la tercera edad, que también les cuesta un poco, de repente, la manipulación de los objetos calientes, también hay que tener ojo con eso, entonces, si está la posibilidad de tener un microondas y que calienten las cosas en el microondas, mejor, es mucho menos riesgoso en términos de la quemadura, el hecho de cocinar, ¿no? Decirles que no calienten tanto las cosas, un plato de sopa, un té, es muy distinto lo que puede provocar en la piel, si es que está hirviendo, a si es que está caliente solamente. Entonces, hay que tener ojo ahí, si efectivamente hay una familia que está en esa situación, que sabemos que uno no puede manejar todos los factores, puede ir tomando otros resguardos, otras precauciones, para que se eviten esos accidentes. Exactamente. Bueno, Ana Luisa, es importante también contarle a nuestra gente, ¿cuáles serían las otras formas de poder ayudar a esta institución tan importante? En estos momentos tenemos el permiso de circulación. El permiso, perdón. El seguro obligatorio. Que va con el seguro obligatorio. Claro. Ya, esa es una forma. Podemos también, a través de la página, cuando compremos este seguro obligatorio, ¿podemos hacernos socios también? También pueden hacerse socios. Todas las cosas que nosotros habitualmente hacemos como oficina, en terreno, hoy se están haciendo desde la página web. Entonces, en la página web se puede comprar el swap, se pueden hacer socios, inscribirse, también hay por ahí en una esquinita, hazte socio, ¿cierto? Se puede entrar ahí o con la cuenta root, o con la tarjeta, con algunas tarjetas de casas comerciales también, y hacerse socio, que es comprometerse con un monto mensual, un aporte que puede ser también con los montos que decíamos antes, ¿cierto? Dos mil pesos, tres mil pesos, cinco mil pesos, no tiene para qué ser una gran cifra, porque eso todo se va sumando, pero es un compromiso mensual, y eso a nosotros nos permite, imagínate una persona que se compromete hoy, dice, yo me voy a comprometer con tres pesos, tres mil pesos mensuales. Le puede parecer poco tres mil pesos mensuales, hoy día no alcanza ni para una cajetilla de cigarro para los fumadores, ¿cierto? Pero si tú lo sumas de aquí a fin de año para nosotros son treinta mil pesos, y eso puede significar que un niño vaya, vuelva con su mamá a Santiago para una operación, por ejemplo. Entonces se van traduciendo en cosas concretas que son fundamentales, y que uno dice, no, pucha, pero si solo yo, no, soy solo yo, pero somos muchos más, nosotros tenemos más de cien mil socios actualmente en Cuaniquem, que se inscriben de esta manera, o que son de los socios antiguos que tenemos nuestras recaudadoras todavía, que van a cobrar a domicilio, o al trabajo de las personas, personas que llevan veinte años siendo socios de Cuaniquem. Si ellos hubieran dicho, pucha, voy a dar mil pesos, ¿qué va a significar eso? Imagínatelo, por doce meses, por veinte años. Imagínate. Así es como van sumando. También pueden hacerse socios a través de la página web, y también pueden hacer una donación puntual, si alguien no tiene la posibilidad de comprometerse mes a mes, porque no sabe si lo va a poder cumplir, porque no sabe si va a tener pega, puede hacer una donación puntual, hoy, el día tanto, puedo donar cinco mil pesos, y también lo vamos a recibir con los brazos abiertos, porque todo va en beneficio de nuestros pacientes. Así es, Ana Luisa. Sabemos también que hay un número WhatsApp de emergencia, me gustaría que también lo vieras a conocer, lo recortar, para cualquier consulta, cualquier emergencia que tenga, que también tenemos este canal de comunicación. Mira, esa fue una de las grandes creaciones que tuvimos en la pandemia, ¿cierto? Sabíamos que la gente no estaba saliendo mucho, no quería ir tampoco a los servicios de salud, y que de repente ocurrían situaciones de quemadura en las casas, y se quedaban sin una opinión profesional, la gente de repente tienen miles de recetas caseras, y la verdad es que a veces esos secretos de abuelita, de la telita cebolla, o el tomate, van perjudicando, pueden generar una infección, etcétera. Entonces, decimos que había que de alguna manera poder estar cerca de los hogares para poder darles una orientación. Y así nació este WhatsApp de emergencia, que es el más 569-3431-9987, el más 569-3431-9987, que es un número que solo funciona por WhatsApp, pero que está 24 7 disponible. Y las personas que, por ejemplo, se dio vuelta el hervir en la mesa, se quemó un brazo, no sabe si es, nosotros siempre damos consejos de prevención y todo, pero de repente la gente dice, no sé si esto será grave, no será grave, escucha, voy al consultorio, la posibilidad de contagiarme, etcétera, ¿qué hago? Escribo a este WhatsApp de emergencia, me pasó tal y tal cosa, y a los pocos minutos les va a contestar una profesional de Cuaniquem, hay enfermeras que hacen turnos para corresponder a este WhatsApp, y puede que le pida más información, puede que le pida alguna foto, y le va a orientar respecto de si eso se puede tratar en la casa, cómo tratarlo, o si tiene que ir al a un servicio de urgencia para verlo en ese momento. Entonces, siempre ese WhatsApp funcionando, responde a los pocos minutos, una enfermera con toda la experiencia de Cuaniquem, y que le va a decir cuál es la mejor alternativa para tratar esa quemadura que se hizo. Y ahí da lo mismo, son niños, grandes, etcétera. Nuestros centros de rehabilitación son infantiles, ¿cierto? Pero el WhatsApp ha funcionado para todo tipo de personas, para todo tipo de quemaduras, y ha sido un súper apoyo de gente que queda muy agradecida, gente de repente de localidades apartadas, que no tiene cómo llegar a un centro de salud, y que las enfermeras incluso han seguido por mucho tiempo, digamos, orientándolo con sus curaciones. Exactamente. Bueno, Ana Luisa, te agradecemos este contacto, gracias por informarnos, gracias también a Cuaniquem por permitir que muchas personas que están viendo a esta hora de la mañana puedan hacerse socios, puedan comprar este seguro obligatorio, y de esta forma van a estar colaborando con esta tremenda institución que, por supuesto, ayuda y beneficia a tantos niños, adultos, y también a jóvenes que han tenido algún accidente doméstico, como son las quemaduras. Gracias, y bueno, tú sabes que tienes las puertas y nuestras ventanas abiertas para que tú nos puedas comunicar y entregar información sobre Cuaniquem. Muchas gracias, Cati. El llamado a todas las personas que nos están viendo es que puedan comprar su SOAP con nosotros, está ahí en la página web, eso es posible todo el año también, ya, más allá de los plazos del permiso de circulación y eso, nuestro seguro lo estamos vendiendo todos los años porque también sabemos que hay algunos tipos de vehículos colectivos, etcétera, que tienen otros, otros, otras fechas y otros plazos de vencimiento para los servicios, para los permisos de circulación. Entonces, siempre está la posibilidad de comprar este SOAP con Cuaniquem, obviamente ahora en marzo es el fuerte, pero siempre va a estar disponible para las personas que lo necesitan. Listo, te pasaste, muchas gracias, que tengas un excelente día, Ana Luisa. Gracias, Cati. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, ahí estaba entonces Ana Luisa Echeverría, coordinadora de Cuaniquem Región del Maule, Valter, del PASCO, y por supuesto nosotros nos encontramos mañana con mucho más, nuestro más positivo. Cuídense. Adelante, estudio. Muchas gracias, Cati, por esta entrevista, claro que sea. Darle un sentido entonces a este seguro obligatorio a personas que todos quienes tenemos un automóvil, debemos obtenerlo, sí o sí. Y qué mejor que hacerlo a través de una de estas instituciones, como por ejemplo con Aniquem, que realiza una tremenda campaña y un gran trabajo también con los niños quemados. Nosotros nos despedimos, pero antes, antes quiero invitarlos a conocer la comunidad, a recordarles esta tremenda instancia que tenemos para poder ahorrar ya sea una luquita, quinientos pesos, doscientos, trescientos, lo que usted pueda ahorrar va a ser en beneficio directo de su bolsillo. La comunidad llegó para hacer su vida mucho, mucho más sencilla, ya lo vemos ahí en pantalla. Si usted es abonado y está en Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Linares, le cuento que ahí están, ahí están los más de seiscientos comercios asociados donde usted puede adquirir un sinfín de productos, un sinfín de servicios con descuentos entre un cinco y un cincuenta por ciento. No se lo pierda en esta época donde el dinero escasea, donde cada día es más difícil llegar a fin de mes. Bueno, para eso está la comunidad. Recuerden que este día jueves y todos los días jueves, eternamente, no eternamente, pero durante un buen periodo, vamos a estar emitiendo un programa en especial que muestra un montón de negocios, de emprendimientos, que son parte de la comunidad. No se lo pierda los jueves a las veintidós quince, la comunidad también con Francisca Balmaceda, donde va a mostrar en extenso cuáles son los productos y servicios que ofrecen los comercios asociados a la comunidad y de cuánto es, por supuesto, el descuento también con el que los consumidores pueden hacerse parte de este negocio. Así que ya lo sabe, la comunidad llegó para hacer su vida mucho, mucho más fácil. Doce de la mañana, doce del día ya, con tres minutos, mantiene la nubosidad aquí en la región del Mauro, así es que un día bastante otoñal, más allá de lo esperado inclusive. Nos encontramos mañana, aprovechamos de despedir a Katy, nos despedimos de ustedes, que tengan un feliz almuerzo y será hasta la próxima. Nos vemos mañana, semana cortita, así que queda poco. Un abrazo. Chau, chau, que estén muy bien.